Música Al contrario de lo que muchos podrían pensar, la mujer ha estado presente en el mundo del automóvil desde sus inicios. En esta ocasión, presentamos un homenaje a todas las féminas que de una u otra forma tuvieron roles en el mundo de las cuatro ruedas. La primera conductora de la historia fue Berta Vance en 1888, la esposa del inventor del automóvil. Y en el ámbito deportivo, las mujeres también han tenido mucho que decir. Berta Vance fue la primera mujer manejando. En 1888, la esposa de Carl Baird, inventor del primer vehículo motorizado en 1986, se convertía en la primera conductora del mundo al recorrer al volante de ese triciclo las calles de Mannheim, con destino a Forsen, ambas ciudades en Alemania. Berta, la única persona que creía en el invento de su marido, quería ayudar haciéndole publicidad y vaya que sí lo consiguió. María Teresa de Philippe, en 1958, se convirtió en la primera piloto de un Fórmula 1 de la historia, manejando un Maserati 250F, el mismo que el año anterior sirvió a Fangio para hacerse con el título. La alemana Clarenor Steinens fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo en un auto. Puede que no lo hiciera en 80 días, tardó algo más de dos años, de mayo de 1927 a junio de 1929. Pero con 26 años de edad, un escueto palmares como piloto y acompañada del camarógrafo de cine Carl Alzel y de dos mecánicos, Clarenor recorrió 48,000 kilómetros de los Balcanes a Normandía. Y Danica Patrick, aunque se le había criticado mucho con su coqueteo con la moda, el 20 de abril del 2008, silenció a sus detractores al convertirse en la primera mujer de la historia en ganar una carrera de la IndyCar Series al conquistar las 300 millas de Japón en el óvalo del Twin Ring Motel. Danica, que debutó en el año 2005 en la IndyCar Series, actualmente corre en la NASCAR Series. Gracias por ver el video.